Música Bueno, aquí estamos comiéndonos una ensaladilla malagueña que he hecho El niño dice que le he echado muchas cosas Pero está buena, ¿no? Sí, sí Está buena, que te ha llegado aquí la patata Bueno, pollo Y pollo Y pollo Y tinto del verano, como decía Fede Tinto del verano Tinto del verano Gracias Que he llegado a una joyería hoy y me ha dicho la dueña que parezco más viejo con el bigote Ah, ¿sí? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es que las mujeres piensan otra vez, pero es que el redajero me ha dicho ahí Me dicen que la verdad es que están más viejos con el bigote Habla más fuerte que si no se enteran Hay edad de currío Dice ahí, hay edades que no tienes que intentar ser más viejo Y es lo que me ha dicho que parezco más viejo Tú que te ríes, mira, ese ríes, ríes Y mira, le salen todos aquí que con la barba es que se nota A ver, no se denote, ¿eh? Que barba es que me la quitan Pero no se denote, a ver Es que este se me olvidará Antes tenía dos y uno O sea, mira ¿Y eso por qué? Como si hace un tiempo que tenía la barba, no te lo he visto Ay, qué coraje Para tu padre no se lo han quitado Tenía dos hoyos así metido y metido para dentro Y me acuerdo dónde está Además que toda esta más gordura y no se te han quitado los boquetes Los agujeres Qué pena ¿Te va a quitar el bigote o no? Sí, sí A ver, te dirán ella, a ver, pregúntale la encuesta Coño ¿Os gusta el bigote? Decid Decid, si quita el bigote o se lo deja A ver, a ver lo que digáis O quitarme la mosquilla Y dejarme esos albedores A mí esos albedores no me gustan A mí me gusta el bigote con perilla No, no, quizás no voy a poner nada Sí, es que me ha quitado porque este está muy blanco ya Las canas Con este spray este que utilizo yo Y puedo terminar yo de spray negro A los 10 minutos por todos lados ¡Más bacana! Ya Ya te lo he visto con el spray Bueno, pero yo tengo una cosa que es como un polvo Que no me lo he hecho Que te lo he hecho Y después se me quita, me lo voy a mojar No veas Te lo he hecho con esto de negro, ¿eh? Y todo, claro, claro, claro Se te lo he visto para ir a la playa en la que podría ¿Dónde va? Es el tinto y ya se me olvida echarme león, coñazo Además que el pelo de la barba es muy recio ¿A qué no me he pedido yo tanto? ¿Pues a dónde va a quedar más que te compré? Sí, de maravilla ¿Parece? Sí A vosotros Algo le falta al salí, ¿eh? ¿Vinagre? ¿Puedo decir? Pero a mí está buena No, falta vinagre ¿Tú crees que es vinagre? Eso lleva vinagre Claro, hijo Pero hace limón, ¿no? La de mi abuela no es así Entonces no me tengo un montón de cosas que voy a ir No, 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 no ¿Es a lo día de... Maravilla? Me gusta con bacalao Con bacalao bueno de envidado ¿Te acuerdas de comprar unos tacos del Mercadona? Ahora los compra en el Mercadona ¿Ah, sí? Sí, porque los otros los compra al salado Los tiene que desalar mucho tiempo Y viene con mucha piel Y los del Mercadona Y viene con unos tacos así Que no vea Está buenísimo Para echárselo Que a Rafa me gusta bacalao, ¿eh? Sí, no, yo solo a mí me gusta bacalao Me encanta A la media y media Es lo mismo Nada más que una con la tú y a la otra con la No, pero a mí me gusta también con la tú No me desagrada, ¿eh? Me duele falta ¿Te das las patatas que están muy buenas? Mmm, qué bueno Hace 18 horas no como ¿Tengo que perder 2 kilos de coño? Yo no Tal vez hay una vez A ver, cuéntame Es la verdad Bueno, café grande, solo Un café grande, solo Y un bollete grande con aguacate y tomate Muy bueno ¿Aguacate y tomate? Yo se lo diría eso ¿Sin jamón cocinado? A ver, cuando me lo pido de jamón de paca con queso y vegetal O bacon Y pan de aceituna negra ¿Eso donde hay con tu padre? El trencito Y para todo, ¿eh? Sí Lo hace feliz, ¿eh? No hay un estarba Sí Enfrente del estarba antes había Igual, se llevaba el trencito Es que era de ellos ¿Cuál fue el maco de lo que llegó? Casi a esquina Yo los conocía desde ahí ¿Dónde está ahora la...? En la misma calle que se mete para lo de los churros No hay un dulce, hay de todo ¿Cómo hay? Bueno, el caldo de aceituna es que lleva aceituna, pero sigue siendo de trigo A aceituna es negra, pero tú nos haces una idea lo que uno gusta de pan ¿Qué te gusta el pan? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no le pongo pan cuando comen a mí No, yo no compro pa' mí Se me ha olvidado Yo te voy a decir el dulce de pan Cuando dice que dice que te diras de pan, no, huevo Iba a hacer hoy... No, 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 no Pero estamos calientes Claro Te voy a comer con la mano ¿Y yo? Me... Iba a hacer que hoy... Porque como he pasado por allí, porque tenía acidentado y fuera, y dos aquí Y ahí pasa a la pescadería y va a comprar gambillas para hacerla al pimpi Digo, no, porque para eso tengo que comprar una viena Y aparte que tiene más picante y no puedo más Ah, y tú no puedes tampoco ver picante Pero en un momento dado se puede hacer sin picante Mamá, un día que te quiera como un campeón, por favor, vete a los desfiles Ya he ido No, 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 pero es que ya fui yo Antes de ahí también, digo, una terrestilla de cómo está todo el primer día, de todo Y luego tres Lo mismo hace, cuando descansó a casa la otra vez ¿Cómo me la coce en la casa? Yo solo digo, que no soy un puto campero, hacía mucho que lo... Me dimos, un campero pero con queso de esta azul El alioli El alioli El alioli El alioli Bueno, bueno, bueno Es que me lo comí entero Te digo un campero con un papel entero Yo creo que la preciada que había comprado Por Dios, dos camperos y otro viento, vaya Y razón es que uno está esto Ahora, llegamos, eso sí era a las ocho de la tarde antes ¿Y no? ¿Quién ves? No, no, había dos personas A los diez minutos, había allí por lo menos cuarenta personas esperando De pie Yo el otro día a las doce menos cuarenta Que estaba cerrando ¿La han dejado ellos? ¿Esa semana no lo dejaban? Estaban todo el mundo diciendo que ve... Que lo han traspasado Que van a seguir haciendo los mismos camperos Pero claro, si no lo hacen la misma gente Los mismos ya no lo hacen igual Que sí, que sí Que sí, que me lo dicen Que yo fui a Fedotía, ¿eh? Que son otros Yo fui el viernes No, era el mismo que cuando yo fui a Zomé Pues yo estaría a punto de dejarlo fuera Que era mayor suena, mayor suena Sí, uno, que traba yo ¿Mustá porillo? ¿Simpático no es? No, 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 no 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 Y más cultre no puede ser sitio Yo creo que no puede ser más cultre ¿Ah, sí? ¿Cultre? Un boquete Un boquete Un boquete Un boquete Y más buenos están los canterones Riquísimo Estaba de limita que yo Y me dices, ¿qué? Está al lado de mi casa No había ido nunca ¿Más cosas que pasan? Yo me lo decía la Elena La vida mía que yo tenía Siempre que Elena, ahí te había que preguntar Ahí arriba, ¿no? Sí ¿No la vea Elena o qué? No Está muy bien Y siempre Ahí tiene que parar Y nunca había parado Ese es lo que más Si vas con el coche No le para Tenemos que parar Segunda fila Yo para que no te voy a ir No queda otro año y medio Y no me lo traigo mucho En atenderme, la verdad Como yo cada vez que voy Me espero allí 15 minutos Bueno, eso estaría nosotros Sí, 10 o 15 minutos Entre que te haces el bocadillo Y todo Y todo No, vaya Y nos lo traigo a la casa Nada, como tenía dos mesas Ah, yo siempre me lo traigo A la casa Cuando yo pruebo Digo, mamá Es verdad lo voy a decir a mi hijo Que voy a estar Bueno, escúchame Buenísimo Una cantidad de pollo que tenía Ni el dorado Ni el ciclista En su buenos tiempos Ni nada La hamburguesa del ciclista Yo no he probado tan igual Bueno, es que la hamburguesa No la he probado Pero en el ciclista Estaba la hamburguesa Buenísimo ¿Qué le pasó a Tere? A Tere Ay, qué lástima ¿El del bigote? ¿El COVID? No Madre mía Ay, qué lástima Los dos ingresados Ella y él Y el muerto Ay, madre mía Y el niño Cuando estaba el padre muerto Y la madre Todavía en la UCI Madre mía En la UCI Metía Ay, por favor Tendrías mi edad Yo mayor que yo, ¿no? Eh, claro De la de ¿Qué? De la de tu padre Por ahí La está cerrada Lo que vendía Esa mueve Esa mueve Hace años Pero la vende una mierda Desde decir Los chicos Sí Bueno, yo te iba Cuando era tu chico Claro Desde que tenía 15, 16 años Y esa gente Ya lo venden tanto ¿No? ¿Por qué? Mira que estaba Mueve Un puercoto por dentro ¿Qué? En los camperos Todos con la misma cuchara Con ella por todos lados Ella era muy simpática Sí Esto nos hace todo Y Dios Después Esto es al entero Normalmente no corto nada Y yo te pregunto Ya pues digo No digo Pero Yo sí es verdad Que la última vez que fui Que soy con Rafa Esa más que tú Escuchas a la Andrés Haciendo grabas de cerquita ¿Initándolo? No Pero a ella A ella No, a ella No, a invitándolo no Como se le pedían las cosas No, a ella también Habría que veros a vosotros allí A todos juntos allí pidiendo Que tendría Estaba ya hasta las narices de vosotros No, éramos familia allí Es que ella Trataba a la gente como familia A ver, ella era un encanto Bueno, ella dice nada Y también ella le llevó muy bien Y ya ves ¿Cómo la ves pues? Es hermano, el caldillo, el hermano Todo el mundo ha trabajado aquí De repartidor Ya ves Aquello se ponía Más a la bola Yo, chico, me acuerdo De que Paz, tía, tía Y a ti Que tenía Mesilla de madera Algunos tabuletillos ¿No? Pues yo empecé Yo empecé A ella Antes que me nacía tu Claro, lo imagino Estaba yo de novia con tu padre Y íbamos allí toda semana Es muy buena el amor de Saburo Es muy buena Lo único que he feito de la ¿Qué hago con las putas maras? De la primera Paz, de la primera Amblura de自己 Y aparte Que no quiero Sí, me lo pregunta Al mismo día Después hacerlo que te sale De la narices Ya ¿Qué hace? Ya te haces Te haces que salgan al disco y te lo dices Que lo veo muy gordo cuando me quito la pala Pero tú estás gordo. Me voy a dar la cara redonda. Me voy a dar la cara redonda. La cámara es gordo, hay que que sepáis. Tengo ya por al menos 5 seguidoras que han venido aquí a hacerse las manos. Más cosecitas, además. Y siempre que me ven, me dicen... ¡Uff! ¡Está mucho más cerca! ¡Vamos a tener el vídeo! Y es cierto. Estoy un tío de unos 75,90 kilos. No, no, te sobran... 15. Con un tema. Tú supones que sí. Por esa tabla, a Rafa, ¿cuánto le sobraría? Y a Rafa, ¿qué le sobra? Nada. Una madre tiene un poco más vida. O sea, lo que tiene de músculos. Y yo también. Tú también, a ver. Peña los músculos. Mira, 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 mira. Muy bandolero. El perro, ¿es el perro del niño? Es el perro del niño. Sí, lo que va. Bueno. ¿Cómo va el incendio de... de la brinda se ha quitado, no? Es el incendio que hay en España, madre mía. Qué locura. Hay 66 años en España, ¿eh? Allí hay problema Pero del día de gimnasio no te voy a ganar, ¿eh? Yo creo que me lo veis ahí ¿Tú no vas ahí? Pero bueno La clase de baile que nos mata a vivir allí bailando Con este calor que hace El primer año que yo voy en verano a gimnasio Nunca en la vida He ido yo en verano a gimnasio, ¿no? Que tu gimnasio y el mío de ahora están de puta madre ¿Qué? Que tu gimnasio y el mío de ahora están muy bien Mi máquina cuando yo ando Tiene ventilador Hay un ventilador, entonces, gimnasio Hombre, si pierde peso No te queda otro Y entrena, vamos Aquí pierde, sí, sí No, no, no Me hace fresquito dentro Y encima las máquinas tienen aire que te dan en la cara, ¿vale? En la sala de baile El fresquito que se nota Porque claro, eso es una hora sin parar para arriba Papá, pues, mira, qué calor Entonces, eso nos mata, dale Es que nos queda con Silberio, ¿no? ¿Un quién? Con Silberio Silverio No, mira No, mira No, mira No, 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 no? Ahí está Está FRITU veremoso Pero se te dice Silverio Yo también te he dado cuenta Está bien Está bien Eso lo dice por si no lo sabéis Como se llama El mota Yo no me pago la vuelta Eso lo dije Digo, tus padres no te querían mucho Y te pongo un silberio, tío Tienes un poco cabrón, la verdad Pero el nombre es silberio Es silberio Silber Silber está chulo Silvestre Silvestre te dicen cuando eres silvestre Como un compañero del ejército Y yo tengo silber Y yo sigo la R Silber Silber Y ahí es silber Está guay Estoy viendo esta mañana la cuarta temporada de Piggy Blaine Me están encantando Bueno, menos más Mira que he tardado años en verla Que a mí que no me gusta Me estoy enganchísima Como en mi tazza ¿Qué? Han matado hermanos Ay, bueno, por si no la han matado ¿Va? Spoiler Eso lo corta mejor Sí, eso lo corta ¿Qué cena más? Termináis de ver Residener Ay, eso le gusta a Rafa Y esta a ti también te lo ha gustado ¿La última? Ya te lo digo Yo te que te lo ha gustado Ok No, no, no Ni mucho menos Es la historia como de dos hermanas Dentro de ese mundo Dentro de ese mundo, sí Pero no, no tiene nada Lo que sí es Esto es una goleana preciosa No de amor ni nada No pienso que tenga una goleana Esta es muy bonita Se llama Matrimonios y otra Muy chula De suspense Muy bueno Está traducida al español Pero no al español Latinoamericano Español de España Español de España ¿Qué pone? Español de España Ah, bueno, bueno En español de España No sé la manía de traducir todas las cosas al latino En toda la vida Y ahí, pero No se mueve Sí ¿Bigotillo? Ah, referí El bigotillo es como No cuenta ¿Cómo se llama? ¿Es una barra de chinillo? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Ves? Es que las mujeres Las mujeres están distintas Yo 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 me voy a hacer Bueno, ¿y yo qué pintar? Es el clan El clan Las dos veces de un niño De una vida llena, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me ha manchado las gafas La charadilla de papa Qué buena Lo he hecho por ti ¿Para? ¿Para que a ti te gusta? Te has quedado una plaza, nene Aquí Que le falta la charadilla Algo le falta ¡Pruébala! Ah, no, que no puedo ¿Has hecho las comidas? Demasiadas Pero el sabor le falta Algo le falta No Pero el otro día estaba más bueno A mi hija también Ah ¿Qué le he hecho yo el otro día, Rafa? ¿En ti? Ahora no me acuerdo Algo le he hecho ¡Ay, qué buena está! ¡Qué le he hecho! ¿Te acuerdas? No, yo también Ah, no me acuerdo No, yo también No lo puedo Ay, que todo es bueno Como lo hablo el otro día ¿Para que salen Cómo está en la ensaladilla maragueña? Está buena ¿Conocéis la ensaladilla maragueña? Muy buena No, ya he tenido Yo tengo aquí el blog que tengo la receta Ya vi, mira que el otro día no la hice con aceituna normal porque no tenía Pero esta está más buena ¿Tiene que estar más buena con aceituna normal? No, tía, pues algo le he notado de fallo que tiene No sé ¿Será que no le he echado a sal a las patatas a lo menos? ¡Ah! 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 El tag de la madre y el hijo Y eso en preguntas y respuestas ¿El tag o un... Yo preparo preguntas para ti ¿Y tú para mí? ¿Un interrogatorio Por ejemplo Bueno, te voy a decir que yo te lo voy a preparar Para que veamos si nos conocemos bien o no Ah, va, ya Bueno, de mí y tú tú vas Pero tú de mí no te va tan claro, ¿eh? Ah, ya O las comidas preferidas, los colores Bocadillo de tortilla con tomate ¿Tú, comida preferida? No, la tuya Ah Lo que tienes solo escuchado desde siempre de ti Bueno, sí Pero eso es bocadillo Bocadillo de tortilla Lía con tomate y mayonesa Pero eso no... Pero una... Pero comida Comida, comida de plato ¿Cucú? No, ¿verdad? ¿Verdad? Es que yo no sé ni la mía ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De ti no se le da el trigo? ¿Te gusta todo? Mi comida preferida es la cascuela de fideo y el gazpachuelo Más el gazpachuelo que la cascuela de fideo Fue la de fideo de mi abuela No, la mía, leche La de tu abuela que me está muy buena También, ¿no? Está más buena ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¿Para qué no vamos a bañar? Ya no ¿Para qué no? ¿Para qué no cocino yo? Antes sí ¿Misma? Mejor que mi abuela No es que va decimino, ¿eh? No, no No, pero él es muy cigarrita para comer, ¿eh? Como mi padre Pero es verdad que su abuela cocina una paella de su abuela La paella de su abuela Mi abuela se cocina tradicional Yo también No la saques de ahí Yo también Lo que pasa es que yo hago otras cosas Pero su abuela hace una paella Unas migas Mi abuela me hizo que comiera mía el lunes Unas verduras al horno Ah, qué bueno Esa es la comida preferida de tu abuela mía Con filetes de cabeza bien hechos Y una romesco Eso, eso No, eso no es romesco Eso es Una salsa Es romesco en realidad Es una romesco parecida Pero ella le llama Dios, qué buena Ella le llama Esto que hay No Esta que hay verde La salsa de los calzones Exactamente Eso Algo parecido hace mi abuela Pero la de mi abuela es pesota Yo he comido calzones en Barcelona Pero como la de tu abuela no está de buena la salsa ¿Por qué no? No, no, no Porque alguien le dijo Ella le dice Leche, esto es con lo que se comen las patatas rocas No Mojopicón Mojopicón Ella siempre la llamamos mojopicón No, ella no Ahora la ha cambiado Hace poco me mandó ella a mí un tape Buenísimo No, no, pero es como le sale de bueno Yo siempre que iba a comer le decía Rosas, hazme verduras con Con cebollita Y si no te cansa digo no Merejena El lunes El lunes Sobre todo la perejena Y lo eso El lunes me hincha Oh, qué bueno, qué envidia Cuando la cuerda a ti me cae algo, oye Cuando mejor yo le traigo a mamá Cuando me manda a tape a mí No, no, nadie no No, nadie no No todas las madres son iguales Y todas las abuelas 50 grados 50 grados Bueno, a ver Bueno, en Sevilla, verás tú Nos cortaba a 47 grados el otro día ¿Qué marcaba? Madre mía Pero hacía una calor Qué lástima Dijo más que la reporte a caso de una señora Y tenía un niño malito Mayor ¿Qué piña ha cogido ese sentor cabrón En un escalón negro de... La madre no corría nada Ay, qué lástima No se enteraba bien El culo chicharrado Y las piernas Pobrecitos Madre mía Pero el lechuga ¿Cómo no se dio cuenta que estaba quemando? Los nervios Porque usted es malo Está ahí Se usa, mira Como descargábamos la cosa de la fruta Qué lástima Madre mía Ay, era mayor De mi edad Pero con si no me he dado ¿Cómo se nota una madre cuando Cuando lo tocaba Le secaba el sudor Como si fuera un niño chico Pero a la madre le da igual Es como un niño pequeño Es como un niño pequeño Es que yo que Te va a cuidar igual Hombre, claro Lo cuida menos Además los síndromes de Down Como son Son tan Son niños felices Sí, muchos Pues lo he visto Son niños felices Yo subo algunas páginas Madres que tienen Y son tan bonitos de chicos Los hay más bonitos Pero como los niños Que no tienen síndrome de Down Pues los hay más guapos y más feos Pero yo una niña Y veo yo a una niña Que le ponen una ropa Que es para comérsela A una niña Yo era un chaval Que era de mi clase Y el tío Me lo hizo acuerdar de mí Es que los tontos No tienen ni un perro Es que no son tontos Es que hay un síndrome Se acuerdar de como me llamé yo Hombre, ¿tú no te acuerdas Que vivía allí en Fuentolleta? Es que el niño con síndrome de Down Que ha sacado dos carreras Que ha salido tanto en la tele Era mi vecino Madre mía Madre mía Que era vecino nuestro Que vivía en Fuentolleta Bueno, es que tú naciste allí Te estaba esperando Que yo me acuerdo Que fue en Fuentolleta Mamá Que tenía dos años Uno ¿Qué dices? Bueno Menos Tiene seis meses Cuando no fui Me he acordado yo De un tapado allí Mamá Con los años Se me van viendo las cosas Bueno Pues yo me acuerdo Que ese niño Hombre, es que tú naciste En ese piso Exactamente Como por el otro día Fui a un telecayunión Pues Yo recuerdo Que ese niño Con seis años Y más chico Me he cruzado ya una vez Por la mañana Y entraba él solo En el ascensor Y yo le decía ¿Dónde vas? Me decía Voy al colegio Él se iba solo al colegio Y venía Pero Lo que él no sabía Es que su madre Su padre Lo seguían durante años Se montaban en el autobús O iba el padre detrás Con el coche Durante muchos años Pero mira el niño En el que se ha convertido Un niño totalmente independiente Con su síndrome Yo quiero ser abuela Tú lo vas a ser abuela Ah, abuela Tú vas a ser tía Ya eres tía Mentira, soy hace muchos años Y además es de la misma edad Que si fuera tu nieto Podría ser tu nieto Pero no es lo mismo No, porque no es tuyo Hombre, es de mío, eh De mi sangre es Porque es de mi hermano No es lo mismo Pero como vas igual que mi nieto Nene, por favor No, pues tú ya no Nunca digas nunca Ya, ya Nunca se sabe Bueno, como Bueno Deo internet Deo todo Que no voy a tener Llega a los niños Si tú sabes una novia Que quieras hijo Pero si a ti siempre Te han gustado los niños Ya, pero Ni me fío de una mujer Ni de que me vaya A tener un niño después Y me quiera hacer La vida imposible Ni que no voy a tener Un niño en ella Eso es lo que se está Consiguiendo Con las leyes Estas que hay ahora De feminismo tan guay Ni quiero una mujer a mi lado Ni quiero tener niños Por ahora No Estoy muy bien Se van viendo cosas De amigas Que le hace la vida imposible A los maridos Hombre trabajando toda la vida Para mantener a los hijos Y a ella Y hombres denunciados Falsamente Abuelas llorando Porque quieren que a sus nietas Y no las arruinan Bueno, bueno, bueno Que no me pasan amigos Que no me la que yo lio Se está más tranquilo así Sí También el bebé Mi familia Mi perro Y mi casa Mi perrito Mi familia Mi trabajo Y mis colegas Mi colega Hombres y mujeres Pero en relación Y como él Él tiene muchos amigos Y como él Muchísimos piensan Y cada vez más gente joven Este feminismo Que hay ahora radical Se está cargando Las relaciones personales Pero que piense Como yo un niño Con 21 años Con el que trabaja el viernes Con 21 años Que está loco Por estar con una niña No, no, no Quiere nada Que no quiere Que para qué Para que te dé problema Para que te diga Que la ha violado Al final Si no firma el papel ¿Tú te crees que mi hermano está buscando novias? Con lo que tu hermano 22 años Que no puede ser más guapo No puede ser más guapo Un metro noventa Un bicho novena El hermano es como poco igual Guapísimo Guapísimo Y no quiere niña tampoco Madre mía Comprendo que las personas Que no tienen hijos varones O de la edad de mi hijo Están como viviendo Como en otro submundo Que no saben esas cosas Pero yo por sus amigos Sus conocidos Tengo muchas clientas Que tienen varones Y es que esto es una Esto es una locura Cuando está pasando Una locura Con los ni con los hombres Denuncias falsas Está demostrado Que ya hay más de un 50% De denuncias falsas Tanto las que son violaciones Como las que son de maltrato Es que esto es una locura No es falsa Es que no llegan a ningún lado Entonces no entran En las estadísticas Como fue eso Una movida muy gorda Esa también está para engañarles Para modificarla Dependiendo de lo que le interesa A cada ministerio Eso está claro Aquí no estamos metiendo ya En camisa Me vamos a cortar